La música de los viejones, los viejones de Linares dice Ya parece que voy cruzando el puente de Matamoros con rumba a Vallehermoso Se divisan las paderas y mil ríos y los caldares de los pájaros hermosos Adiós Estados Unidos, me despido de tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos y otras cosas y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó por no saberme golprender Los viejones de Linares Adiós Estados Unidos, me despido de tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos y otras cosas y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó por no saberme golprender Lo que más quise se quedó por no saberme golprender Lo que más quise se quedó por no saberme golprender